y como están amigos bienvenidos una vez más a cn games de hoy tenemos un vídeo más en este vídeo haremos el análisis de metal chingramon cald y yo que está llegando junto con el leopatmón y carán y amón en este banner de las cien horas banner que repite es sumamente bueno porque los tres digis son excelentes a pesar de que siente que por ahí metal chingramon que puede pasar desapercibido es excelente excelente de limón de verdad digo siento que puede pasar eso porque tenemos al metal chingramon amarillo que es una completa basura pero de verdad es todo lo contrario con esto y de hecho por eso quise adelantar este análisis y dejar al final a carán y amor para que bueno podamos ver un poquito más de info sobre el metal chingramon y además porque tiene mucha sinergia con el meta actual de hecho tiene mucha sinergia con leopatmón tiene mucha sinergia con pala y mode tiene mucha sinergia con prácticamente con todos los estudios pero bueno vamos a ver en este vídeo porque ya saben como siempre estamos en la página de boom up games y así en el disco pero estamos en la página de boom up games en la descripción el perfil de digimon por si quieren venir a dar una checada y bueno de entrada estamos viendo que le ponen 8.6 sobre 10 puntos para que vea lo que a lo que me estoy refiriendo y esto es en la versión japonesa de hecho no sé qué significa esto pero significa o sea no sé qué tir sea lo que dice aquí porque lo traduce mal google pero significa que es utilizado tanto en clash battle como en battle park en la versión japonesa entonces es un mínimo que va a tener bastante utilidad además que esto es lógico porque no tiene tanto tiempo que salió de hecho salió por ahí de febrero ya lo mencioné el día de noticias salió por ahí de febrero en la versión japonesa entonces es un digimon reciente y los últimos digimon obviamente son muy buenos entonces tiene el porqué no de que es usar en cuanto a su línea evolutiva pues va a partir de sea como un sidramon mega sidramon y llegará finalmente mental sidramon este digimon es un digimon de personalidad caldo es decir color azul sea un atacante tech y bueno podemos ver que sus stats son los siguientes que de hecho aquí en la página de google map games están mal de vida tiene cinco mil trescientos dieciséis de tech tiene tres mil setecientos nueve de defensa tiene mil trescientos noventa y de velocidad tiene 27 la verdad son buenos stats aunque por ahí siento que le falta algo de vida si por ejemplo leopardo apenas alcanzaba a estar arriba de la media este digimon definitivamente va a estar abajo de la media pero en cuanto a los otros tres stats están bastante decentes ahora lo malo es que el digimon no cuenta con plugins específicos así que ahí es como un punto en contra pero digo de todos modos de los de los demás del farmon por ejemplo no sabemos cuándo vayan a meter su plugin la razón por la que este digimon no tiene plugins es porque es reciente y porque fue premio de ranking imagino que a lo mejor en un futuro le llegan a sacar eso pero bueno vamos a hacer la comparación con los demás megas azules y megas en general del juego como siempre vamos a comenzar con la vida y como les mencionaba es un mínimo que si en cuanto a vida se queda algo corto incluso con los azules está abajo en el medio de en cuanto a ataques iba a estar arribita 209 ok está arriba de la media los azules significa que en general también estará arriba de la media según yo en cuanto a defensa está bastante bien y es que si tiene muy buen estado de defensa mil trescientos noventa está bastante bien porque tiene casi la misma defensa que por ejemplo de black guardraimón de paladin moussas por unos 20 puntos nada más la cosa es que su estado de vida es muy bajo y hay que compensar eso con unos fluidos definitivamente pero bueno en cuanto a defensa está en buena posición también pero si ya tiene 27 así que no normal de los azules entonces lo único que le falla por ahí es la vida ahora vamos a ver en la general y más o menos en donde se encuentra lo que quería ver vamos a comenzar igual con vida si se encuentra bajo de la media eso sí me lo imagino entonces aquí ahí sí habrá que compensarlo con fluidos de vida en definitiva luego en ataques se encuentra arriba 3709 es muy buen estado de ataque en defensa también se encuentra arriba bastante bien y en velocidad pues también entonces 32 stats son muy buenos uno de sus stats y está pues ahí algo bajo entonces sí hay que compensarlo pero está dentro de todo bastante bastante bien considerando que no es un dígimon anunciado no es un dígimon protagonista de un limited summon o protagonista de un step for banner está bastante bastante bien pero bueno vamos a pasar a ver sus skills y vamos a comenzar con la main skill la cual se llama hell squeeze que hará de 280 a 420 por ciento de daño a tres enemigos la skill ignorará el bloqueo y además aumentará el de contraataque de todos los aliados en 60 por ciento por salidas azules cáncer en 60 por ciento durante dos turnos el curso donde la técnica pasa de 115 a 110 segundos si es no 100 segundos es una muy buena skill podría ayudar a dinasmo en la cosa es que dinasmo ya se sube por sí mismo creo que 60 o 70 por ciento de contraataque entonces ahí sí no le va a ayudar mucho sin embargo si no llevas a dinasmo pues todos los demás dígimon azules tendrán un muy alto rey de contraataque porque 60 es bastante entonces por ejemplo paladín mode si no está dinasmo en el campo pues estará tirando counters esto te puede ayudar obviamente en clash battle porque es un daño extra la skin ignora el bloqueo por lo cual también está súper súper bien a mi parecer y tal vez no haga daño extra crítico pero ignorar el bloqueo está bastante 60 y además tiene un muy buen estado de ataque entonces para clash battle te puede servir algo para bajar parte pues también servir algo para underworld dungeon ahí sí no tanto digo te puede servir pero la cuestión es que no hay un equipo pasa lo mismo que con leopardo o sea no hay un equipo azul para underworld o sea a lo mucho llevas dos dígimon azul no puedes llevar los cuatro entonces ahí no se van a ver no se va a ver tan no van a lucir tantos ese efecto secundario por así decir pero bueno en un futuro cuando haya si se va a notar más en cuanto a los subskills se llama de break lisa la cual hace 260 a 390 por ciento de daño a los enemigos y bajará la defensa del enemigo atacado en 40 por ciento esta skill es top para clavado porque vas a estar generando muchísimo daño por ejemplo si lo llevas con paladin mode ya estarás metiendo de ese menos 30 por ciento de resistencia al daño tec de cómo se llama de su passive skill luego tendrás un menos 40 por ciento de defensa de de metal cidra amor y además estará dando counter no a lo bueno contaba y esquina los demás entonces bastante buena para clavar esta skill en battle park es a dos enemigos puede servirte pero no lucirá tanto como por ejemplo la de gran guagamón rojo más temón verde que es a cuatro enemigos pero si en ciertas ocasiones si te puede ayudar bastante así que no está mal su cooldown es de 95 a 80 segundos también está decente eso y luego pasamos a su passive skill la cual está rupísima y por la cual considero que este dijimos es el mejor soporte a eso se dividen dos puntos el primero es que aumentará el rey de contenta el rey de crítico de todos los aliados azules en 60 por ciento y esto lo hará de manera permanente es decir es decir mientras el que esté en el campo 60 por ciento de rey de crítico que significa esto que por ejemplo utiliza tu empleo de ramón pala y mode con doble plugin de crítico es bueno doble plugin específico lo cual tiene un 50 por ciento de crítico por el solo hecho de que metal cidra mon está en el campo tendrás un 60 extra y esto hará que imperial de ramón pala y mode tenga 110 por ciento de crítico de entrada nada más está haciendo eso que hace que dinas monten con 60 por ciento de crítico y si tú le metiste algún plugin especial de crítico pues ya está casi asegurando el crítico todos sus counters van a pegar mucho más con lo con este departón que hace lo mismo su plugin específico de 25 por ciento de crítico le puedes meter otro que le demuestra también crítico y le sumas el 60 de metal cidra mon y a todos estará pegando el triple de daño entonces muy 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 bueno ofensivamente esta habilidad te va a servir definitiva en clash battle en battle park y en underwood y en clash world está de maravilla porque la esquina es bueno el efecto es de manera permanente ya nunca se va a acabar esto es súper bueno no lo pueden limpiar ni nada por el estilo luego el segundo punto es sub skill es que aumentará la defensa de todos los aliados cal en 40 por ciento y también de manera permanente no sólo te está dando mucho más para que si no te está haciendo que defiendas y que tus digimon aguantan más y digimon como emperial dramón dinas mon y blackberry mon e incluso el apartón que tienen por ahí de 1400 de defensa van a aguantar muchísimo más ahora como sus webs son de manera permanente y permanente entre comillas porque necesita estar el campo para que estén activos que es lo que vas a querer hacer que este guión aguante entonces es muy muy necesario que si sacas este digimon le pongas plugins de defensa y vida para que trates de que esté lo más que se pueda en el campo de mortal porque una vez que él muera pues todos esos bugs se van entonces vas a querer mantenerlo vivo por lo tanto le vas a subir de vida y defensa y ofensivas pues ahí no importa a lo mejor lo pueden meter crítico para beneficiarse de su skill que bloqueada que ignora el bloqueo o a lo mejor le vas a querer por ahí meter velocidad para baupar que ahí sí ya depende por lo que sí es muy muy importante es que le metas tanto vida como defensa porque digimon no cuenta cumplir específicos y además tiene una bajo estat de vida pero sus skins de verdad son muy 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 buenas así que vamos a pasar a hacer su clasificación final y en clash battle yo creo que definitiva es una doble s y es que te va a generar muchísimo daño te genera daño en counter te genera daño de los críticos que te va a estar dando te da estabilidad por la defensa baja defensa al rival de 40% definitiva preferiría llevar este mismo que el force vida sin lugar a dudas es un excelente excelentes entonces vamos a poner una doble s obviamente no por el daño que hace sino por todo lo que nos provee luego en battle park le voy a poner una por la razón de que está limitado un equipo azul en un equipo que no sea azul en un equipo mixto no te va a lucir tanto en un equipo rojo pues no te va a lucir nada en un equipo medio nada o sea solo está está limitado el equipo azul entonces por eso es que no le puedo poner la s porque por ejemplo imperial dramón paladin mode minas mon leopard mon cualquiera de estos tres puede ir en un equipo mixto y puede desempeñarse bien este digimon si va a tener un poquito de problemas porque su rol es de suporte es la cosa no es como que él sea de daño es de suporte entonces por eso le voy a poner a sin embargo en semana azul la barro pero completamente y definitivamente sería eso o incluso hasta doble s en semana azul es que si te genera muchísimo o sea va a estar haciendo que paladin mode y que lo perdón estén pegando súper fuerte y que también estén defendiendo y luego tenemos a under en el underworld dungeon o el underworld y el underworld abyss aquí son buenas skills no digo que no la cosa es que como mencioné en la main skill o sea están limitados a los a los equipos azules y en el underworld no se puede formar un equipo azul todavía ya que llegue stickmon y gilmon probablemente se pueda llevar un equipo azul pero ahorita en la global no se puede hacer eso entonces no le puedo poner una calificación buena no le puedo poner la nota alta cuando no puede dar todavía el 100% entonces por ahora yo creo que le voy a poner de nada más sin embargo como pueden ver o sea es un mínimo bastante bueno ya por el meta que tenemos ahorita actual en la actual en global es muy muy bueno porque tenemos un meta azul prácticamente y este dijimos es prácticamente el mejor support del mejor dijimos entonces aquellos que lo saquen bastante tienen bastante suerte tienen bastante suerte porque es un excelente excelente support y les va a servir servir a futuro ya vieron que en la versión japonesa incluso se sigue usando y para cómo va a llegar en la versión bueno en un futuro llegan más de un azules fuertes como crimson mode ducamon crimson mode es genial que ellos monta bien es muy bueno alfamono ryuke está reymon y rosemont verse mode todos esos son azules entonces a todos esos nos va a beneficiar metal sidramon por lo tanto es un dígimo como les digo excelente vamos a dejar el vídeo hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben si les ha gustado el vídeo por favor déjenle un muy buen like déjenme en los comentarios qué opinan ustedes de metal sidramon azul qué clasificación le pondrían y si les interesa y si les gustaría sacarlo ya saben también los invito a suscribirse y activar la campanita para que les llegan las notificaciones de cuando es un contenido y nada nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima